Trabajo legislativo de la semana. La diputada Marlene Matías se reunió con funcionarios de la COPADEC y del Ministerio de Finanzas, así como con representantes de algunas comunidades con el objetivo de intermediar para el adecuado y ágil traslado de fondos financieros para el cumplimiento de sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido. La legisladora aseguró que este es un tema al que dará estricto seguimiento. El diputado Gustavo Adolfo Sifuentes se reunió con representantes de Energuate para intermediar por las condiciones actuales de servicios de energía eléctrica en comunidades de San Marcos, actividad a la que asistieron pobladores de dicho departamento, quienes solicitaron que en algunos lugares tengan acceso a la energía eléctrica y en los que ya se cuenta con el mismo llegue de calidad a un precio justo. El diputado Marco Pérez y legisladores del bloque Vamos se reunieron con la viceministra de Protección Social del Mides con el propósito de tratar temas relativos a la distribución y otros detalles de los programas sociales que se ejecutan a nivel nacional. En ese sentido, los legisladores mencionaron la importancia de dar seguimiento a programas fundamentales como comedores sociales, como parte del combate a la desnutrición, entre otros. La diputada Elena Mota participó en la Cumbre de Datos 2024 titulada Diálogo Intergeneracional para el Cambio, organizada por Youth Excel en coordinación con la asociación Ixokiv Miriam y Oshlajúg Gat Noj. El evento, apoyado por USAID, incluyó mesas de diálogo sobre investigaciones en prevención de la violencia, en las cuales la legisladora formó parte activamente. El diputado Vasny Maldonado realizó una visita de fiscalización al Puente Vehicular Montecristo, en San Miguel Panán, Xuchitepeques, para verificar el mal estado de su infraestructura y que afecta el acceso de la población. El legislador informó que el puente tiene daños estructurales por falta de mantenimiento, por lo que ya realizó las gestiones ante la Dirección de Caminos para que se encargue de las reparaciones. El diputado distrital José García se reunió con funcionarios de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y el alcalde de San Pablo, Jocopila, Xuchitepeques, para supervisar la ejecución presupuestaria de este año y la proyección financiera para 2025. En particular destacó la importancia del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor, en donde conoció que la próxima semana se trabajará en los municipios de Xicacao, San Antonio, Xuchitepeques y Santo Tomás la Unión, áreas que registran un alto índice de pobreza extrema. El diputado Obed Castañaza convocó al representante de la CG Plan, el director del Hospital de La Tinta Altavera Paz y el director de Formulación de Proyectos del Ministerio de Salud para dar seguimiento al proyecto de mejoramiento del nosocomio y solicitar a las autoridades la reactivación del Sistema Nacional de Inversión Pública para procesar los pagos pendientes a la empresa constructora, dado que la obra presenta un avance físico del 91%, mientras que el avance financiero es del 54%. Los diputados Bayron Obregón y Raúl Coa recibieron a estudiantes del Instituto de Educación Básica Jornada Matutina Doctor Pedro Molina, a quienes brindaron un recorrido por las instalaciones del Palacio Legislativo, donde conocieron su historia y el trabajo parlamentario. Ambos legisladores resaltaron la importancia de fomentar en los jóvenes la participación en actividades políticas. Por su parte, el diputado Coa se reunió con autoridades indígenas, representantes de cocodes y alcaldes auxiliares de la aldea Shepak y el municipio de Tecpan, Chimaltenango, quienes solicitaron su intermediación para que se realicen trabajos de mejoramiento de carreteras en la comunidad. El legislador afirmó que realizará las gestiones correspondientes para atender la petición de los comunitarios. Los diputados Bayron Rodríguez y Jaime Lucero presentaron a Dirección Legislativa una iniciativa de ley que propone reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal, la cual busca introducir sanciones más estrictas, incluyendo penas de prisión y multas significativas en el Código Penal, con el fin de reforzar la protección de los animales y fomentar una sociedad más ética y responsable en el trato hacia ellos. El legislador Ronaldo Chaeta se reunió con funcionarios del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de San José del Golfo para darle seguimiento a las visitas de campo que ha realizado en busca de servicios de salud dignos para la población, solicitando mejoras en los servicios, ya que, según expresó, desde marzo ha comprobado el desabastecimiento de medicamentos e insumos, falta de agua potable, falta de ambulancias, malos manejos administrativos, entre otros problemas que perjudican la atención a la población. Asimismo, se refirió a la falta de certeza jurídica en los inmuebles que albergan los cinco centros de salud del municipio, por lo que aseguró que dará un estricto seguimiento al tema. El diputado distrital José Arnulfo García se reunió con el subdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, con el propósito de supervisar la asignación de agentes, mobiliario, equipo y transporte a la nueva subestación policial en San José la Máquina, Xuchitepeques. Esta acción busca fortalecer la seguridad tanto de los residentes como de los turistas que visitan las playas de la región. El diputado Ronald Portillo se reunió con representantes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la PDH, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, el Consejo Nacional de Adopciones, la Oficina contra la Tortura, la Secretaría de Bienestar Social y el director del Instituto Guatemalteco de Migración, para dar continuidad a la Mesa Técnica de Prevención de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia, enfocada en impulsar acciones en favor de este sector de la población, abordando temas como la necesidad de contratar personal docente en los centros educativos del país, el seguimiento a los efectos negativos de la trata de personas y la migración de menores, así como la importancia de la alerta Alba Kenneth y los resultados positivos obtenidos a través de su implementación. La diputada Marlene Matías se reunió con integrantes del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia, y el Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular, quienes solicitaron apoyo de la legisladora para socializar la iniciativa 4981, que propone aprobar el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. La congresista indicó que realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo un evento con la participación de varios legisladores para dar a conocer los beneficios de la propuesta de ley. La diputada Sofía Hernández recibió la visita de estudiantes del Instituto Normal Privado Juan José Arevalo Bermejo, de San Antonio Huista, Huehuetenango, a quienes les explicó las funciones de los parlamentarios y destacó las principales tareas legislativas, consistentes en crear y aprobar leyes, intermediar y fiscalizar. Durante su visita, los estudiantes también tuvieron la oportunidad de saludar y tomarse fotos con el presidente del Congreso, Neiri Ramos. Además, realizaron un recorrido por el hemiciclo, guiados por el personal de atención ciudadana del organismo legislativo. El diputado distrital Bayron Rodríguez se reunió con la ministra de Cultura y la viceministra de Patrimonio Cultural y Natural de dicho ministerio, así como con representantes del pueblo MAM de Quetzaltenango, quienes solicitaron la intermediación del legislador para reagendar la asamblea de elección del representante del pueblo en el codede del distrito. Además, el legislador medió por la solicitud de la arquidiócesis de los altos sobre la construcción de cúpulas y el remozamiento de la Catedral del Espíritu Santo en el departamento. Al respecto, la ministra expresó su disposición para retomar las reuniones y encontrar soluciones. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República. Décima Legislatura. La legislatura de las puertas abiertas.